Este es el Comité Comunal de Gestión Usuaria de Salud Quillota y en ella participan representantes de los distintos sectores de la Comuna de Quillota, de los centros de salud urbanos y rurales. Y bueno, el objetivo de hoy básicamente es poder cerrar el año 2022 y proyectar algunas actividades para el año 2023, principalmente pensando en la función que debe cumplir el Comité de Gestión Usuaria como representante de la comunidad para mejorar la atención de salud de los distintos centros y en base a eso proyectar actividades que se puedan implementar en los distintos sectores y centros que redunden finalmente en una mejor atención de salud para los usuarios, una mejor en su salud también y en la convivencia de la comunidad. Expliquemosle a la comunidad qué es el Comité de Gestión Usuaria y quienes participan en este comité. En el Comité de Gestión Usuaria está conformado por representantes de los consejos de salud que son usuarios, son personas que habitualmente están inscritas y hacen uso de los centros de salud municipales. También hay representantes de las direcciones de los centros de salud y de la dirección comunal también de salud. El Comité de Gestión Usuaria se hace cargo de las solicitudes ciudadanas, se hace cargo de lo que son los reclamos, las sugerencias, las felicitaciones, las solicitudes y busca dar una solución, una respuesta a esas solicitudes para mejorar la atención de salud. Esta es una reunión que se hizo de autocuidado donde estamos gestionando las actividades que van a ser para el próximo año. Están saliendo muchas ideas buenas, hay mucha gente nueva que se está incorporando, que es la idea de este trabajo para generar nuevos miembros, ver qué podemos hacer para mejorar toda la respuesta de gestión usuaria. Ahora se tiene un bonito entorno así que estamos inspirados en muchas cosas y lo principal de acá es sacar las ideas para trabajar un programa el próximo año donde se vea que todo sale de nosotros, de los usuarios que nos llevan las ideas a los dirigentes y los dirigentes a hacerlas presentes al servicio de salud para tener respuesta a todas esas problemáticas que surgen en cada uno de los centros que a veces pensamos que no son escuchadas, pero sí son escuchadas y aquí tratamos de darle respuesta. Significa mucho porque a la vez, así como yo trabajo junto con ellos, he conocido cómo es el trabajo en los EFAM, qué es lo que se hace cuando hay algo que no está bien, trato de preguntarse, de solucionar, entonces así yo también le comunico a la comunidad de lo que está pasando. Cuando hay noticias de médicos nuevos, cuando hay noticias de que va a haber examen de tal cosa, entonces se le informa a la comunidad y la comunidad queda informada y no están en duda de por qué no se ha hecho esto o no se ha hecho esto o otro, entonces quedan bien, bien informados. ¿Y este tipo de actividades de participación ciudadana, cómo la valoran ustedes? Muchos la valoramos porque al final se ayuda a la comunidad en lo que sea y en lo que se pueda. Si hay personas que no pueden acercarse al EFAM, uno se acerca a ellos y uno llega ya al EFAM a solucionar el problema a la persona si no puede ir. Como yo decía antes, yo hace de la pandemia que estoy recolectando los remedios de la gente adulta mayor y gente que trabaja, que muchas veces no pueden acercarse a buscar los remedios, yo se los tengo una vez al mes para que ellos los puedan obtener en sus casas y sin tener que ir allá al CEFAM a buscarlo.